Dime a ver, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, primeramente, gracias por aceptar estas oportunidades. No, gracias a ti por tomarme en cuenta. Ok, primeramente, para los que no te conocen, yo quisiera que nos diera una breve introducción de ti. O sea, ¿cómo tú te autodefines? Bueno, yo lo que pretendo es hacerle un hip-hop que sea independiente y además de que sea independiente que tenga un contenido revolucionario. tratar de difundir el trabajo mío que tiene una pretensión de ese tipo, ¿no? Una pretensión de difundir el conocimiento que yo he adquirido durante los años. Así que, como persona yo podría decir muchas cosas, pero en términos de lo que concierne al hip-hop, pues yo creo que eso es lo que yo estoy aportando. Un hip-hop que quiere ser libre para decir las cosas que hay que decir según lo que yo entiendo y de la manera que hay que decir. Y todo tu rap que has creado se ha basado solamente en un concepto político, ¿no? O sea, ¿puedes decirme por qué? No necesariamente porque yo también puedo hacer las otras cosas, pero yo entiendo que yo recurro a las cosas esas de tirarle a otra gente cuando entiendo y yo sé que lo puedo hacer muy bien. O sea, pero yo no tengo que hacer lo que los demás hacen todo el tiempo, sino que yo creo que la mejor aportación que yo puedo hacerle a la cultura es poder desarrollar de una manera muy propia y las cosas que yo he adquirido durante los años, ¿no? Y yo creo que todo lo que a mí me define, el hecho de haberme formado en la historia, en el marxismo, en, no sé, en la misma calle, no sé, es lo que ha determinado lo que yo estoy trabajando, que de una manera no necesariamente consciente, pero yo creo que yo tengo que hacer lo que a mí me toca. No debo repetir lo que otra gente hace, sino tratar de llevar lo mejor que yo puedo hacer de una manera más efectiva. ¿Y cómo tú logras comprenetrar con el movimiento hip hop antes de tú ser lo que eres hoy? No, porque yo siempre estaba. O sea, yo, o sea, no es que yo llegue así de la nada, sino que yo me hice con el movimiento hip hop en Puerto Rico particularmente. Y, pues, el hecho de que lo que yo estoy haciendo, en cierta manera, se haya concentrado más en una escena subterránea, pues, se debe a eso que yo pretendo, ¿no? Que sea una expresión libre, genuinamente política, comprometida con las ideas, ¿no? Este, pero yo soy uno más de los muchachos, yo no soy más que eso. Yo soy parte del surgimiento de un movimiento que se ha desarrollado en Puerto Rico durante los últimos años. Sí, dígase que tú comenzaste con Vanguardia Subterránea, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo surgió eso? ¿Cuál es la raíz? Pues, Vanguardia Subterránea es un colectivo que entendía que en el momento que nosotros surgimos, pues, debíamos hacer trabajo solidario. Porque en Puerto Rico, en ese momento, pues, viste, lo que estaba surgiendo a nosotros no nos gustaba. Este, nuestras influencias, más bien, eran diferentes a lo que, a lo que es reggaetón, ¿no? Sí, claro. Y nosotros empezamos en el mismo momento que empezó reggaetón, pero en el momento que nosotros empezamos no sabíamos que reggaetón iba a despuntarle la forma en que lo hizo. Así que nosotros, nosotros de una manera paralela, pero por una vía distinta, pues, desarrollamos un discurso diferente, ¿verdad? Y a la larga, pues, este, a mí me enorgullece. Nosotros tratamos de hacer, este, de una manera en la que nadie influyera lo que nosotros estábamos trabajando, pues, lo que nosotros queríamos hacer. Y vanguardia subterránea es el resultado de eso, ¿verdad? Y, viste, yo, orgullosamente, quiero decir que, pues, en cierta forma, el concepto, pues, salió de mí, ¿no? Sí, de ahí. No, pues, sí. Fíjese que fui dentro del autor. Viste, mala mía, por decirlo, pero... Fui dentro del autor. El nombre me lo inventé yo y el concepto también, o sea, era una cosa de que, este, había en Puerto Rico, en ese momento, como mucho guille de que estaban haciendo como que una cosa de... como si fuera ganga, una cosa bien ridícula. Ok. Pues, nosotros entendíamos que lo que nosotros queríamos hacer tenía que crear de una manera solidaria, pues, este, un colectivo, pues, que difundiera unas ideas más o menos... ¿Responsables? No sé si responsables, sino nuestras. Ok. De lo que nosotros entendíamos que debía ser la dirección de rap en Puerto Rico, y, viste, no, eso no significa que, este, o sea, que, que no hayan más cosas así, viste, en Puerto Rico, pero, lo que nosotros hicimos en Bangor de Subterránea, yo entiendo que trascendió lo que era, este, Puerto Rico, y, pues, en cierta forma, en el momento que surgió, pues, fue algo bien importante, para toda la región, porque, más allá de mí, que yo lo que hago es hablar de política, habían otros elementos, que, por ejemplo, Tech One representó a Puerto Rico de una forma, en términos de, de lo que es la improvisación, a nivel internacional, representó lo que era nuestro colectivo, este, Yarsi, para mí, es uno de los productores, si no el productor mejor de América Latina, que es mi, hermano, mi productor, este, así mismo, y el flow, que era el más completo de todos nosotros, 7-9, que hizo lo propio, no, si, viste, Nosotros, tratamos de hacer, entre poquita gente, un montón de ruido, y, pues, protegernos uno al otro, no, y yo creo que el trabajo solidario, pues, a la larga, pues, ayudó en una etapa bien embrionaria de nuestro movimiento, y, por supuesto, a desarrollar lo que nosotros, luego, pudimos hacer. O sea, dígase que vanguardia subterránea se consolidó, en base a la, a los granitos de arena que cada quien haya aportado, ¿no? Claro, definitivamente, lo que yo no podía hacer, lo hacía otro, de una manera excelente, y viceversa, o sea, yo creo que esa es la idea del trabajo, del trabajo colectivo, ¿no? Que, que dentro de, de lo que tenemos en común, cada cual pueda aportar lo que, lo que mejor uno puede. Exacto, exacto. Y, y a qué se debió la ruptura de vanguardia subterránea, o sea... Vanguardia subterránea no ha roto, o sea, nosotros, nosotros siempre trabajamos de una manera bien, este... Individual, ¿no? Individual, pero nosotros teníamos un acuerdo de trabajo, este... Solapado, donde cada cual tenía sus proyectos e invitaba al otro, y, y de una manera u otra siempre, este... Existió la posibilidad de hacer ese trabajo, ¿no? Y de contar el uno con el otro. Y, pues, este... Nosotros que somos, que fuimos, una expresión independiente, libre, pues, nunca perdimos esa libertad, por lo tanto, nosotros nunca tuvimos un vínculo que nos amarrara legalmente el uno al otro, sino que nosotros trabajamos entre nosotros porque nos respetábamos uno al otro, y, y, y... Y, y teníamos una conciencia de que era mejor trabajar en colectivo que individualmente, este, lo que pasa es que los tiempos han pasado, y cada cual les coge su ruta, y... Y, y viste, este, este, por ejemplo, Tech vive en Texas, este, y el Flow vive en Nueva York, y, tú sabes, cada cual se ha movido, ¿no? Este... Pero nosotros nunca hemos dicho, ah, esto se acabó, o sea, eso no ha pasado, sino... Eso sigue vigente, ¿no? Yo no sé, no sé si sigue vigente, pero no se ha roto, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros... Más de lo musical, hay una amistad, una amistad ya profunda. Hay una hermandad, hay unos lazos de hermandad, por ejemplo, el mismo show que nosotros hicimos hace dos días, pues, J-Flow estaba ahí, o sea... Y yo no hubiera podido, tal vez, este, alcanzar, hacer lo que nosotros hicimos, si no hubiera sido sin, sin, sin su colaboración, ¿me entiendes? Que, este, no se puede decir que esto, que nosotros rompimos, sino que, nosotros siempre hemos sido un grupo de amigos que, de una manera, pues, libre, ha trabajado juntos. Claro, claro. Y conté, ¿cuán? ¿Mantiene una comunicación con él? Seguro, yo lo llamo y él está pa' lo de él, pero, viste, cada cual crece y se desarrolla pa' lo que uno entiende, ¿no? Este, para mí, Tec es el mejor de todos nosotros. En la improvisación. En la improvisación y en lo que es, este, la expresión genuina del hip-hop, para mí, de verdad, pues, entiendo que, de, de vanguardia y del hip-hop en español, este, lo siento mucho, pero para mí, yo pienso que Tec, este, podría hacer lo que le diera la gana, ¿entiendes? Para mí, pues, yo he visto a Tec hacer unas cosas que, no he visto a nadie hacer en otros lugares, ¿no? Yo he notado mucho de su trabajo, aunque lo he notado un poco ausente. No, pero eso es su decisión, y esa es su, esa es su, esa es su, su determinación de, de hacer lo que él entienda, y yo creo que cuando él quiera hacer lo que él quiera, él lo puede hacer bien. Claro, claro, cada cual escoge su ruta, y él, y él es un tipo, él es un tipo bien genuín, bien responsable, y está haciendo su vida de la manera que él entiende, ¿no? Ok. Yo sé que la gente quisiera que él hiciera otras cosas, ¿no? Pero él es dueño de su destino, ¿no? Así que, pero, en mi humilde opinión, pues, es lo que yo te dije, Tec, para mí es el, el mejor de todos nosotros, sin que me quede nada por dentro, ¿no? La verdad, ¿no? La verdad, la verdad.